Bienvenidos a un nuevo video, estamos acá con More. ¿Qué hace More? Hola Iset, ¿bien? Te veo cara conocida, de otro lugar. ¿Sí? Sí, una vez te digo por el barrio, te digo. Puede ser, puede ser ayer, ¿no? No, no, pero me contaste que tenés amigos por ahí. Tengo amigos por ahí, sí, sí, sí. Bien ahí, bien ahí, bien ahí. Bueno, qué bueno que estés acá, qué bueno que estés acá. Gracias, gracias. Ya quiero, ¿me puedo abrir el paraguas y empezar a atajarme? Sí, ¿por qué no? Gracias. Si me decías que no, lo iba a ser igual. Claro, lo iba a ser igual, ¿no? Sí, básicamente no, porque primero que soy la primera periodista mujer, sí. Sí, sí, sí. Porque me diste a Pablito Carrosa y a Flavia Saro. Sí. Que les mandamos un beso, pero soy la primera mujer. Y ya quiero decir que generacionalmente estamos cerca, ¿vos sos 2000? Yo soy 2000. Yo soy 99. Así que qué bueno que tengan piedad con preguntas que son de antaño, por favor. Claro, es típica, preguntas de 1950. Generacionales, claro. Se complica un poquito. O más adelante también. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos, vamos. Bueno, lo primero que quiero hacer es dar las gracias a la gente de Átomo de Cifrante, que son los responsables de hacer este encuentro posible. Te juro que la gente me lo está pidiendo desde el día. Sí, es un montón que me lo están pidiendo. Y acá estamos, así que bueno, gracias a la gente de Átomo que hicieran posible este encuentro, este cuánto sea de fútbol. Si está para empezar, le mandamos así de una. Vamos, vamos, no lo quiero pensar más porque, nada, basta. Perfecto. Me dijiste que un poquito anduviste estudiando, viste un par. Si analicé tus patrones de preguntas, así, pero seguramente me vas a hacer las que no le presté tanta atención. Claro, justo las que no salían. Así que claro, como en las pruebas, con los exámenes. Típico, te estudias, todo menos el temita ese y es todo sobre el temita ese. Pero acá no tenés machete. Claro, acá es un copiable. No lo hago en eso. Bueno, para la gente que no sabe de qué trata la sección, obviamente cuánto sabe de fútbol, eso una boludez, ¿no? Pero son 30 preguntas. Sí. De la pregunta 1 a la 10 son preguntas sin opciones, ¿vale? Un punto cada una, de la 10 a la 30. Si le contestás bien sin opciones, o sea, sin pedir opciones, dos puntos, tenés la posibilidad de pedir opciones, es un punto. Y si contestás mal, cero puntos. ¿Quién es el récord? El récord hasta ahora es Luquita Rodríguez, tiene 35. Yo te tengo fe que lo vas a superar. ¿Nivel 1? Dale, sí. ¿Está? Por esta es la presión máxima. Sin dudas. Si no la paso, yo no. Si no pasas las primeras, ya estás muy mal. Bueno, pregunta 1. ¿Qué colores tiene la camiseta de Boca Juniors? De Azulia Marizo. Bien, fácil. Pregunta 2. ¿Qué forma tiene una pelota de fútbol? Redonda. Muy bien. Es una, está bien. Ya siento que es capciosa, viste, por ahí. Es un esférico o algo así, ¿no? Sí, 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 esférica. Sí, con que era círculo, redonda. Claro, claro, claro. Que me hagas así, estaba bien. Te traigo una. Con que no digas que era un cuadrado, estaba bien. Pregunta 3. Sí. ¿De qué país es el Manchester United? De Inglaterra. Bien, 3 de 3. Pregunta 4. Esto es para que prácticamente sumemos. Sí, esto. Y no seamos un fracaso cuando termina la puntuación. Esto simplemente es por si algún día metes uno que no sabe nada, que por lo menos mete un paro, viste, que se ponga contento. Claro, claro, que llegue a 10. Que llegue a 10. Pero bueno, como tengo que ponerle la misma vara a todos, se lo hago a todos. Vamos. Pregunta 4. ¿Nombrar un jugador actual del Real Madrid? Eden Hazard. Muy bien. Pregunta 5. Y última del nivel 1. ¿Qué número de camiseta suele usar un mediocampista ofensivo? 8, 10. Perfecto. Sí, sí, sí. Muy bien. Vamos a nivel 2. Va 5 de 5. Muy bien. Seguimos sin poder pedir opciones. Ok. Nivel 2. Ok. ¿Cómo se llaman los árbitros que están situados a los costados de las canchas? Jueces de línea. Muy bien. Bueno, el cuarto. Jueces de línea. No, pero está bien. Jueces de línea. Perfecto. Perfecto. La básica. Pregunta número 7. ¿Cómo le dicen a Vélez Sarfiel? El 14. Bien. 7 de 7. Abrazos. Bisa. Ah, Vizarrape es de Vélez. Sí, sí, sí. Lo conoces hoy del barrio, ¿no? Claro, claro, claro. De Aedo. De Aedo. Basta en el cuestionario, ¿no? Debería estar. Debería estar. Debería estar. No sé cuánto sabe, pero... Sí. Bueno, la verdad. De lo reciente estamos seguros que sí. Sí, debería. Debería saber. Tío, sentí un par de temitas. Debería saber. Si no sabe, para matarlo. Olvídate. Pregunta número 8. A ver. ¿Cuál es el apodo de canigia? El pájaro. Muy bien. El pájaro, hijo del viento, tiene varios, perfecto. El más conocido, pájaro. Pregunta 9. ¿Quién dijo la frase, hoy te convertís en héroe? Mache. A chiquito. Muy bien, machilano, chiquito romero. Vamos a chiquito. ¿Vamos a insertar el videíto de Musis? ¿Viste que está mirando los penales con los compañeros? No, no lo vi. Ay, no, ¿cómo que no? ¿Me estoy perdiendo en algo muy bueno? Ay, sí, le canta todo, se lo festeja a los brazucas en la cara a sus compañeros en Copenhague, creo que es. Lo voy a ver, perdón, perdón. No, insertalo, por favor. Chupa, chúpa, hombre. Chúpa. Vamos, chiquito romero, para todos ustedes. Vamos, chiquito romero, vamos, chiquito. Esto, me restaría un punto en el cuánto hace de fútbol, perdón, sí, sí, sí. No, es especial. Última pregunta de nivel 2. Última que va sin opciones. ¿De qué país es Zlatan Ibrahimovic? De Suecia. Bueno, 10 de 10, ¿te sacaste la presión? ¿Ok? Más o menos. No, bueno, pero te sacaste como... O sea, creo que las primeras 15 las tengo que meter. Sí, está bien, pero las primeras 10 son las que cierras una, ya te comprometes en serio. Ok, te complica la clasificación. Sí, sí, sí. Así que vamos a nivel 3. Lo que tiene nivel 3 de bueno, o sea, a partir de ahora que si te complicas un poco, tenés la posibilidad de pedir opciones, vas por un punto menos, pero suma. Ok, ok. Ok. Pregunta 1 del nivel 3. Sí. ¿Cómo se llama el estadio más grande de México en cuanto a capacidad? El Azteca. Muy bien, vale 2 puntos, muy bien. Bien, ¿cuántos mundiales ganó Diego Armando Maradona? O sea, juveniles y mayor o solo... No, mayor. Ah, 1. Muy bien, bien eso porque podría haber sido capciosa. Claro, podría haber sido más. Está muy bien. Siguiente pregunta. Sí. ¿En qué equipo inglés se destacó Steven Gerrard? En el Liverpool. Muy bien, vale 2. Siguiente pregunta. ¿Cómo es el nombre de la primera división de Brasil? Brasileirao. Muy bien. Bueno, sí, tiene los estaduales, pero... Sí, no, no, pero la liga... Perfecto, la división. Bueno, esa era herrable, ¿eh? Claro. Porque es conocida, pero es herrable, Brasileirao. Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, habrá tantos argentinos que metemos más compactos de los habituales. Claro, juegan todos allá. Claro, Rigoni, Benítez, Aracho. Nacho. Nacho Fernández, tenés un montón. Sí, sí, tenés un montón, mal. Sí, sí, sí. Y cada vez están mejores los equipos allá. Última pregunta del nivel 3. A ver. ¿Cuántas copas Libertadores ganó Racing Club de Avellaneda? Una. Muy bien, bueno, ¿viste? Las primeras 15 venís un caje perfecto. Impecable. O sea, iría 20 puntos por ahora. Tal cual, pero ahora... Me traje la lapicera en el pedo. Claro, no usaste la viroma para hacer tildes, no importa, no importa. Me traje la viroma acá. No, para, vamos a poner como, vamos a poner como, tipo, bien todas, bien todas, bien todas. Y a partir de ahora empiezo. Perfecto. Más fácil, ¿no? A vos lo tenés tipo de a bloques de a cinco. De a bloques, de a cinco. Perfecto. Y porque, viste, si me tengo que poner a contar de a cinco, se me complica un montón. Pongo nivel 1, nivel 2, más fácil. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿nivel 4? Dale. Va a ser que se va complicando un poco más, ¿eh? Esa pregunta genérica que hace, que me hace más. ¿Quién fue el jugador más joven en debutar en el fútbol argentino? Eh, Kun Agüero. Muy bien, vale. La ponía para el Diego. Dos puntos, sí, sí, sí. Muy bien. Siguiente pregunta de nivel 4. ¿Cuántas finales de Copa del Mundo jugó la selección argentina? No sub-20, ¿eh? Solo de mayores. Solo mayores. Bueno, 2014, las dos que ganamos, el 28, 86, 90 y la del 30. Entonces, ¿cuántas son? Cinco. Muy bien, muy bien. Dos puntos, impecable. Pregunta 18. ¿Qué equipo dirige actualmente San Paoli? Olympique Marsella. Muy bien, vale dos puntos. Bueno, se te está haciendo fácil el nivel 4. Sí. Siguiente pregunta. Ahora me vas a matar, maldito. ¿Cuál es el club que más jugadores le aportó a la selección argentina? ¿En la historia? En la historia. Esta es recontraherrable, pero bueno. Ah, llega la presión. River. ¿Te la juegas? Sí. Bien, dos puntos. ¡Vamos! Dos puntos. Vamos, River. Vamos, River. Sí, históricamente River le aportó a muchos jugadores. Siempre se decía como que el arquero, el 2, el 5 y el 10 eran de River. Siempre. Acción, Marsella. ¿Ultima pregunta del nivel 4? Dale. Vamos a ver. Esta es una pregunta actual, ya que te me quejas con las fechas. A ver. Esta es actual, pero complicada, pero actual. ¿Qué selección ganó el tercer puesto de la Copa América 2021? ¿Tenés en memoria? Sí. ¿Tenés en memoria? De quienes estuvieron en las semis y ya vas sacando los países. Bueno, nosotros jugamos con Colombia y Brasil jugó con Perú. Colombia. Muy bien, vale dos puntos. Ganó tres a dos. Bien, bien, bien. Bueno, hasta ahora llegamos al nivel 5 con un puntaje ideal. Te digo que fuiste por ahora la única participante que llevó el puntaje ideal. Voy a entregar mi marzo. Sí, está muy bien. Ahí está. Hasta ahora fuiste la única participante que llevó el puntaje ideal hasta ahora. Por favor. Pero ya con el puntaje que tenés hasta ahora, no sé si ya no, tipo, no. ¿Dejo de contestar? No, no. Claro, o sea, como que ya tipo más o menos dejás de jugar y ya estás arriba. No, no, vamos por todo. Bueno, nivel 5. Dale. A partir de ahora tenés en cuenta que sí es probable que... Que empieces a rango, metés preguntas rango. Que mínimamente pidan las opciones, creo. Ok, ok, ok. Sí, sí, se te va a complicar. Dale. Bueno, ¿quién tiene el récord de máximo goleador en temporadas consecutivas de un mismo torneo de liga doméstica? Como por ejemplo la Superliga, la Premier League, ¿no? Una liga doméstica. O sea, que haya salido goleador más años seguidos. Más años seguidos. Un jugador que haya salido goleador más años seguidos en una liga doméstica. Uf, Messi. La respuesta era Pelé. Pelé en Santos. Claro, claro, claro. Igual, ojo. Ahí te metes a analizar cuánto tiempo estuvieron en cada club, pero bueno, Messi, la verdad que en Barcelona, cuántos años estuvieron. Yo estoy casi seguro que el segundo es Messi. Debe ser Messi. ¿Pasa? ¿Qué pasa? Messi competía con Cristiano. También. Entonces, capaz Messi metía cuatro y una a Cristiano. En cambio, Pelé creo que hizo nueve, que fue el segundo. Fue nueve consecutivas, sí. Tenía menos competencia a ese nivel, ¿me entendés? Sí, 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 sí. Sí, es verdad. El razonamiento de Messi era buenísimo. ¿Estaba Messi en las opciones? Estaba Messi en las opciones. Cristiano también. Y estaba Cristiano. Y Pelé. Y estaba Palermo también. Mira. Como para complicar ahí con la Superliga. Podía complicar. Bueno, te dije, ¿viste? Ya a nivel cinco se te complica de verdad. Sí, nivel cinco ya es complicado. Ya afuera el puntaje ideal. Siguiente pregunta. ¿Quién fue el máximo goleador de la última Premier League? Nuevamente vamos a algo actual. Pero te pregunta máximo goleador, complicada. Sí. Salió campeón en el City. ¿Hasta ahí bien? Sí. Para empezar a recordar quién metió muchos goles. Sí, quién fue el que hizo los goles por ahí. Bueno, a ver. Dale, dame la opción. ¿Vamos con las opciones? Sí, vamos a opciones. Bueno, te van a servir porque no hay ni un jugador del City en las opciones. ¡Vamos! Y tú estás pensando en tirar uno del City. Así que te van a servir. ¿Qué es lo que ya sé? Salah, Bruno Fernández, Harry Kane o Vardy. Salah. Salah. Salah fue el segundo. Ay, ¿qué fue Harry Kane? Fue Harry Kane. Salah 22 goles, Harry Kane 23. Y su nombre más. Y Kane es muy goleador. Sí. Vamos con la siguiente pregunta. Nivel 5 se le está complicando. Como a todos igual, ¿eh? Sabelo. Ok, ok. Siguiente pregunta. ¿De qué te reís? ¿Quién es el arquero? ¡No! Dale, dale, dale. Te lo juro. No, no tenemos historia ahí. ¿Quién es el arquero con más presencias de la historia de la selección argentina? ¿Quién es el arquero con más presencias de la historia de la selección argentina? O sea, ¿presencias son partidos jugados o convocatorias? Perfecto. Partidos jugados. Partidos jugados. El chiquito de Romero estuvo mucho tiempo en el arco de la selección. Me la veo jugar por él. ¿Sin opciones? Sí, porque o dos o una o cero, ya fue. Muy bien, chiquito de Romero con dos. ¡Vamos, chiquito! ¡Inserte meme! Sí, ahora sí. ¡Inserte meme de Franco Musi. ¡Vamos, Argentina! Siguiente pregunta. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuál fue la primera selección nacional en ganar una Copa Confederaciones? Fue en 1991 la primera Copa Confederaciones. O sea, primera selección nacional, tengo que adivinar, de cualquiera llega. Claro, selección nacional en ganar una Copa Confederaciones, históricamente. Opciones. Argentina, Brasil, Alemania o Italia. Argentina, Brasil, Alemania o Italia. 1991. Bueno, acá, qué sé yo, básicamente. Bueno, me la juego por... Por Brasil. Argentina. ¡Ay, no! Te juro que iba a decir, me la juego por nosotros, pero digo, voy a caer muy nacionalista. Vamos con la última del nivel 5 y nos metemos en el nivel 6, que ya es muy complicado. Ahí, o sea, tendría que meter en el nivel 6, 2, de 5 para más o menos zafar. Para mí ya estás muy bien con los puntos. Pero bueno, después iremos contando bien. No sé. ¿Quién es el último campeón de la Copa de Oro de la CONCACAF? El último campeón. Que sería como la Copa América nuestra. La Copa América de América del Norte. Estados Unidos, le ganó México. Muy bien, valió dos puntos. Bueno, esa era confusa porque uno piensa en México al toque. Sí, sí, sí. Total. Creo que lo que le ganó 2 a 1. Aparte es el que más tiene. Es el que más tiene todo. Así que, bueno, vamos al nivel 6. Vamos, sí. Venís muy bien, sumaste varios puntos. Sabés que el nivel 6, ya te lo digo, son más las que se erran que las que se aciertan saberlo de antemano. Por ejemplo, vamos a empezar con esto. De Messi, ¿eh? ¡Ey! Miedo. A ver. ¿Cuántos goles tiene Messi en el Barcelona? ¿Cuántos goles hizo exactamente? Exactamente. Uy, no. Tenés que ir a las opciones, calculo yo. Pero aparte debe ser 701, 702, 702. Andan todas parecidas, ¿no? No, no. Sabés que estuve muy generoso con las opciones. Muy generoso. A ver. 426, 563, 672 o 747. O sea, 400, 500, 600 o 700. Para, decime los últimos dos. 672, 672 o 747. 672 y el anterior era 500. 563. 426, 563, 672 o 747. No, pero la segunda y la tercera, porque creo que 700 y pico partidos eran partidos. 500, ¿cuántas? Perdón. 500, o sea, vos estás entre 563 y 672. Una de esas dos es en las que vos estás. Sí, 672. Muy bien, vale un punto, casi dos, pero igual, o sea, meter un punto en el nivel 6 ya es un montón. Sí, me acordaba que la cifra más grande es la de partidos jugados. Bueno, segunda pregunta del nivel 6. Ok. ¿Qué selección ganó mayor cantidad de veces la Copa de las Naciones de Oceanía? ¡No! Estamos hablando de la Copa América, no de América del Norte, sino de Oceanía ahora. Esta sí ya es complicada, de verdad. A ver, opciones. Opciones. Nueva Zelanda, Australia, Tahiti o Fiji. Australia. Yo hubiera contestado lo mismo, pero increíblemente Nueva Zelanda ganó 11 veces y creo que Australia 4, o sea, mucha diferencia. Yo pensé que Australia le pasaba el trapo y no, no, no. En realidad te iba a tirar sin opciones a Australia, pero dijimos, bueno, a ver si está. Sí, porque ahora te sale, o sea, ni a Australia, es el México de la Cunga Kaft, ¿entendés? Sí, 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 en teoría. Es lo que me hubiéramos pensado. Y bueno, Nueva Zelanda anduvo bien. ¿Me quedan dos? Te quedan tres todavía. Ah, ok. Estás bien, estás muy bien. ¿Cuántas finales de mundial jugó la selección de Hungría? Esto es nivel 6, sabés que es complicado. ¿Cuántas finales jugó la selección de Hungría? Seguro me pusiste cero en las opciones. No te puedo ayudar, salvo que pida las opciones. Claro. Dos. Tienes que oje de ti. Dale. Te lo juro. ¿En serio? Te lo juro. No lo puedo creer. No, yo no puedo creer. Estaba a punto de decirte cero. Bueno. Y le dije, bueno, yo fue. ¿Viste que es un número amigable en dos? No, pero encima. Es como un punto medio. Me sorprende porque vos cuando dijiste, bueno, estoy, o sea, cero seguro estás y vos. Bueno, va a tirar uno. Pobre, tira uno. Y no, dos. No le puedo creer. ¿Las opciones cuáles serán? Cero, dos, cuatro, seis. Ah, mirá, estaba el uno. No, estaba el uno. Mirá vos, Kilo. Dos. No puedo creer. Vamos. Vamos. Bueno, esos dos puntos valen oro. Oro. Sí, la verdad que sí. Ok. Ante última pregunta. Sí. ¿Cuántas Champions League tiene el Inter? El Inter. ¿Cuántas Champions League ganó Inter? Bueno, dame opciones. ¿Uno, tres, cinco o siete? Mirá, iba a decir cuatro. Cinco. La respuesta es tres. La respuesta es tres. Tiene siete Milan, tres Inter, dos Juventus. Una mucha diferencia. Mucha diferencia. Bueno, Milan tuvo una época. Sí, dorada. Bueno, cuando estaba Boca de Bianchi, como que era el. Sí, principios de dos mil. Y más, los dos ganan su última Boca Libertadores y ellos Champions en dos mil siete. Parece como a propósito. ¿Qué opciones me habías dado? Tres, cinco o siete. Uno, tres, cinco o siete. Ah, ok. Bueno, última pregunta. Y sale todo. Ya está. ¿Quién es el jugador? Ah, mirá, ahí está. A ustedes que les gustan esos datos de los goles con el hombro de Messi. Bueno, esta más o menos como que va por ahí. Miedo. ¿Quién es el jugador con más goles de cabeza en la historia de la selección argentina? ¿Quién es el jugador con más goles de cabeza en la historia de la selección argentina? ¿A ver opciones? Crespo, Batistuta, Higuaín o Kempes. Crespo, Batistuta, Higuaín o Kempes. Y también, qué sé yo, evaluás por periodo. Bati. Muy bien, evaluás por periodo. Ah, bueno, sí, también podía ser. Pero porque, honestamente, no lo vi mucho a Kempes. No, pero tuvo esa época que metió muchos goles, todo. Pero sí, pero sí. Bueno, me contaron que jugás de enganche, amiguito. Sí, jugué de enganche, medio pelo, pero jugué de enganche. Está bien, no importa. Pero te están pegando un par de patadas. Sí, estoy hecho pelota mal. Te están pegando. Te están pegando bastante. Bueno, te voy a dar mi arma secreta, que es el átomo desinflamante. Acá tenemos el clásico, obviamente. Hay millones de envases, pero bueno, te va a servir. Esto sirve en serio, te pones y te... Sí, claro, me viste nuevo, todo impecable. Impresionante. Sin uso. Sí, sí, sí. La verdad que a mí me sirve mucho. Hace poquito me recuperé un desgarro y... Con eso te pones... No, impecable. Y sí, le metés un poco de dedo ahí con el soft. Con un total de 38 puntos, Morena Beltrán es la nueva puntera de la tabla de posiciones del Cuánto Sabés de Fútbol. 38, tenés el récord. Necesitaba hacer esa pequeña revancha interna. Clave, la verdad. Sabés que ahora vas a ser vos uno. ¿Lo pensás alguna vez? Nunca. Que alguien te haga el Cuánto Sabés de Fútbol. Yo hice mi reto de los 90 segundos como especial a los 500.000 suscriptores y digo, bueno, capaz Ah, lo hiciste vos, te pusiste vos en la piel. Bueno, ahora la periodista, por ahí te somete a un cuestionario de 30. ¿Me hace complicar o más o menos? ¿Me bancás que lo armo? Sí, 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 obvio. ¿Me hace complicar o...? No, no. Voy a ser buena como vos. Yo tuve generoso, tuve generoso, tuve generoso. Ahí en un par que eran muy complicadas. Pero bueno. Ese gracias. Nada, amor, en serio, muchas gracias a vos. Un placer, en serio, gigante. Bueno, y ya te dije, te voy a pasar algunas candidatas para que... Tengo muchas amigas del Pueblo de Fútbol. ¿Puedo hacer un desafío al aire, tipo retarla a que venga? Sí, obvio, ¿por qué no? Dale. Bueno, este mensaje es para Camila Gómez Ares, gran jugadora de Boca Juniors, que tiene que venir a participar de Cuánto Saben el Fútbol. De Cuánto Saben el Fútbol. Claro, porque a ver, ¿viste? Fíjate que está ese pensamiento de no, que la mujer da el récord por ahora es una mujer. Dale, Camila, me tenés que superar. Y a una colega, podemos decirle también... ¿Del canal? Y sí, sí, podemos decirle a Agos Escalice. Buenísimo, también que se sume. ¿No? Si se anima. Dale, le decimos que se sume. A ver si puede llegar a jugar ahí por el récord como vos. Así que bueno, amor, y bueno, nuevamente, mil gracias. No, gracias a vos. Salió muy lindo. A todos ustedes, si les gustó, les invito a suscribirse, dejar un me gusta, dejamos por acá nuestros Instagram para que nos sigan a ambos. Y nuevamente dar las gracias a la gente de Atomos Inflamantes que hizo esto posible. Les dejo también ahí todas las redes, toda la info en la descripción. Ahí está. Perfecto. Mostramos ahí. Así que bueno, nuevamente, mil gracias. Espero que les haya pasado muy bien. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Chau. ¡Suscríbete al canal!